Quédate conmigo Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa De cantar canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Y hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana Destapa la champaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Desde aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Ves aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Más de la vida 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 Más de la vida